Uy, parce, tengo ganas de comer algo dulce. ¿Aquí venden? ¿Aca? Pero esto es un restaurante español. Ay, acá también venden postres. ¿Sí? ¿Seguro? Entre. ¿Seguro? Que sí. ¿Seguro? Vea, acá está Andrés. ¿Qué va, Andrés? ¿Qué va, Andrés? ¿Qué va? ¿Qué más? ¿Todo bien o no? Feliz de que más te quede. Bien, bien, parce. Bien, bien. Bien. Llevándolo, hermano. Ay, qué bueno. ¿Ven a seguir el postre? Sí, parce. ¿Tienes plata? No. Yo tampoco. ¿Y entonces cómo vas a hacer? Bueno, un saludo para mi amigo que está de cumpleaños. ¡Epa! Vamos a hacer cata, casi. A la una, a la dos, a las tres. Cumpleaños feliz. Deseamos a ti. Cumpleaños, Andrés. Cumpleaños feliz. ¡Bravo! Bueno, Andrés, chao, muchas gracias. ¿Cómo así que chao, Juanchi? Chao.